buenas tardes a todos una semana más y mira hoy adelantado este vídeo que llevo ya ganas muchas ganas de hacerlo y compartirlo con vosotros inclusive adelantado de los granos porque poco casa los pudo decir de los granos el mercado está loco ya está no pero vamos a tratar un par de cosas en a lo que vengo todo es alcanzable trabajo duro fracasos si luchas al final lo consigues y si aprendes y estás dedicándole tiempo yo creo que lo consigues os voy a enseñar hoy un operador de opciones que bate los mercados lo bate de forma consistente y es impresionante el trabajo que está haciendo con opciones semanales mayoritariamente vale vamos allá no quiero que perdamos más tiempo se puede ganar con opciones a corto plazo y lo está demostrando este tío y he tenido suerte de ser cliente suyo y pues ver más o menos por dónde van los tiros no conozco su sistema no aquí no esperéis que lo único digo que es posible para que es muy importante decir esto que es posible por supuesto aquí no hay ninguna recomendación todo lo que veis así es meramente educativo y no es una ni solicitud ni obligación para invertir vale que tenemos se trata un señor un matemático chino vale auditado vale que es un cta un commodity trade advisor vale que está en operando con opciones semanales hemos sido clientes de él vale es decir no hablo sólo por decir algo sino realmente por haberlo visto y nos ha llevado una parte en el capital que nosotros tenemos vale y no voy a nombrar lo porque no puedo porque no tengo una revolución con él lo un y esto es meramente educativo lo que os quiero decir vale pero si a alguien le interesa y vale tiene más de tres millones de dólares porque la cuenta mínima es de tres millones de dólares es la razón porque nosotros nos hemos salido nosotros nos pedía medio millón al principio vale pero luego ha subido de de clientela nos ha subido a un millón lo hemos aguantado pero cuando de un vino pasó a tres millones de mínimo hemos dicho que no no podemos seguir el ritmo de el crecimiento que él tenía o ritmo de clientela que él estaba exigiendo vale yo no sé si voy a llegar me gustaría llegar a tener un sistema tan bueno como él lo tiene pero lo único que sé y lo único que hacemos lo único que vemos hoy y después de muchos años he interconectado unas cosas que no lo tengo las entendía y ahora las entiendo y estoy trabajando mucho en este lo que han tenido es la curva el señor esto es el su puro de rendimiento para eso más o menos sobre el julio 2003 tuvo aquí un brodón otro de rodón y aquí un brodón muy pequeño ok impresionante lo que está haciendo este señor ahora vamos a ver aquí un poquito sus resultados para resultados anuales 17 19 15 11 15 10 7 tal dices respecto a la gente que hay por ahí pues la mierda de esto recordar beta no está largo del sp ahora está haciendo una estrategia con opciones del sp semanales lo más interesante drawdowns máximo drawdown si lo veis no no lo veis porque estoy ahí o de cabezón vale 15 no no lo veis no lo veis lo solucionamos esto rápido captura de pantalla color ahí me he quitado me he quitado en medio lo veis aquí como está menos 13% esos son todos sus rendimientos negativos confirmado en esta época perdona en esta época de aquí el 2020 o el 2019 fue el gran crack ahora lo veremos en la siguiente pantalla aquí lo tenemos ok en esta bajada esta bajada de enero de 2020 no en esta bajada de aquí sí que entró y tuvo un drawdown fuerte vale lo recuperó y en esta 2000 del inicio de eso fue en enero 2019 sí eso fue la gran bajada vale aquí llegó a perder un 10 12 por 100 intramensual sé por qué lo hemos lo hemos preguntado y nos ha contestado vale y y eso es un poquito lo que lo máximo que ha tenido pero mirar luego cómo corrige otra bajada del sp esto es un gráfico comparativo de sus resultados con el sp al principio su estrategia supongo que va más apalancada por eso gana más dinero está más apalancada y aquí pierde cuando el sp tiene un drawdown él también tiene un drawdown luego lo está corrigiendo y miraros ahora ya no corrige vale mira ahora con todas las bajadas del sp el tío sigue con los resultados positivos vale sigue con los resultados positivos mira lo lleva todo el año pasado todo el año pasado todo el año anterior todo el cobit vale con un mes en negativo con un mes en negativo impresionante el trabajo que está haciendo este señor aquí tenemos los datos un poquito juntados utiliza el 40% de la cuenta esto es un pelín mucho vale o 20.000 rontos por million por years por cada millón este tío te hará 20.000 operaciones es decir al año con los tres millones que tiene hace 60.000 operaciones tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac vale al año al año que más podemos decir que es impresionante vale o tres millones de mínimo el máximo de rodón de un 13 por cien descorrelacionado 013 con el sp vale o cobrando lo mismo que se compra a eeuu usac ratio de 134 ok que vemos que la mayoría de sus posiciones son entre 1 y 30 días y hace un 5% intran diario vale o todo opciones del sp stock stock indexes o opciones del sp y lo más interesante él dice que es totalmente sistemático pero se declara 70 30 vale el 70 por cien sistemático y 30 por cien discrecional ok yo os puedo decir que hace años éramos cliente de él o hemos confirmado con él él que ha tenido un 12 por cien cuando la mayoría reconoce esa gran bajada de volatilidad cuando la mayoría de vendedores de opciones porque este señor se dedica a vender opciones vale a vender y a comprar opciones ahora hablaremos un poquito de estrategia vale en el acto él tuvo un rodón con esos fondos yo conocido un fondo de 300 millones que han cerrado por una pérdida del 98 por cien he conocido otro fondo de unos 800 millones que han cerrado por pérdidas de casi un 70 80 por cien este señor confirmado ha tenido un drawdown de un 12 por cien es decir se ha comportado bastante bien ok que hace todo operaciones semanales o casi todas las operaciones semanales que se llaman las weekly vale y hace hecho los siempre siempre tiene algo una contra otra siempre está cubierto el delta no lo hemos podido descifrar ya sería interesante poder descifrar todo lo que tiene vale es muy activo opera muchísimo vale opera muy muchísimo y siempre hace algo con futuros todos los días y el mercado llega a un punto pam y él con si es para abajo compra un futuro y si es para arriba vende un futuro y siempre hace un pequeño intradía con ese futuro vale no hemos descifrado como lo hace ni queremos descifrar lo quiero juntar dinero para tenerlo y poder dárselo no porque creo que es más importante que intentar descifrar algo pero lo más importante weekly con hedge porque si no tuviera hedge estaría ya muerto vale y muy activo porque porque opera mucho que es de que que pienso que está haciendo vale que eso es realmente al final que piensas tú que este señor estará haciendo pues un trabajo bastante duro un trabajo donde siempre tiene tiene cuidado de su delta vale para no para que no se le vaya utiliza opciones semanales casi en todo vende a 7 10 días lista vale y demostrado claramente he cubierto con su delta cubierto y operando 7 10 días utilizando futuros también lo puede hacer y si él lo puede hacer otros también lo podrán hacer para mí este señor es el que más y mejor me ha demostrado que sabe operar el mercado de derivados estoy viendo estrategias estoy viendo y después de muchísimos años he llegado a la conclusión del qué es lo que el 10 y qué es lo que él veía en esos mercados vale y supongo que es la acumulación de los market makers tiene que vivir de algún ser y es ese ese esa ventaja vale ese ese punto es donde donde realmente él sabe cómo mover sus posiciones y eso es lo más importante porque tú no sabes lo que va a ser el mercado tú no sabes hacia dónde va el mercado vale tú lo único lo que sabes es que tienes que hacer en cada circunstancias del mercado y eso es lo lo más importante que os quería comentar hoy vale ya sabéis que tenemos un grupo de trading tenemos o intentamos hacer operativa con opciones vale y estamos intentando hacer y viendo cada vez más operaciones con con las llamadas operaciones semanales que cada vez nos gusta más esto ha sido todo espero vuestros comentarios no os voy a desvelar en público quién es porque no puedo y ni debo y pero si alguien tiene más de 3 kilos que me llame y le diré cómo contactar con este señor gracias nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego